En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que la virtud es como un árbol que tiene siete ramas principales. Cuatro son las virtudes humanas y tres son las virtudes teologales. Pero a su vez esas ramas producen otras ramas, que luego producen otras ramas. O sea que cuando nosotros hablamos de virtudes, no se debe pensar únicamente en las siete que hemos mencionado en nuestra charla pasada. Piense usted, por ejemplo, en la virtud de la religiosidad, o la virtud de la estudiosidad. Piense usted en la virtud de la sinceridad. Por ejemplo, la sinceridad. ¿Dónde entra la sinceridad? Pues uno se da cuenta que la sinceridad entra en la justicia. Una persona sincera es una persona que dice lo que es justo. Lo que es, ni más ni menos. Entonces, de esa manera, la virtud forma como una especie de árbol. Un árbol que puede llegar a ser muy frondoso. Hay personas que realmente han florecido en muchas virtudes. En esas biografías de santos de la Edad Media, sobre todo, se utiliza mucho la expresión de un vaso ordenado, ¿cómo es? Adornado de muchas joyas, de muchas virtudes. Entonces, esa es la idea. Realmente la virtud es algo muy bello. ¿Y es algo muy bello por qué? Pues por la misma razón que tú te encuentras como es una flor. Una flor, podemos decir que ofrece sus pétalos en todas las direcciones. Nosotros estamos llamados a florecer. Estamos llamados a crecer en muchas direcciones. Pero al mismo tiempo con orden y belleza. Eso es lo propio. Entonces, las virtudes son muchísimas. Muchísimas. Un estudio muy completo de la virtud se puede hacer, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino. Usted toma la segunda parte de la Suma Teológica, mejor dicho, la segunda sección de la segunda parte de la Suma Teológica, y ahí tiene usted para estudiar la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, y todas las que teníamos antes en nuestro tablero. Bueno, ¿qué hacemos con todas esas virtudes? Pues digamos que lo que tenemos o lo que hemos ofrecido en nuestra charla pasada es apenas como un mapa muy general. Sabemos que esas siete virtudes son tan importantes, tanto que realmente en esas siete virtudes se puede decir que hay un camino para todos. Es muy difícil pensar que se va a canonizar a un santo que realmente no era justo, el tipo no era justo. No, esa canonización no va a prosperar seguramente. Entonces, esas siete virtudes son como indispensables. Pero luego, dentro de todo ese árbol maravilloso de virtudes, ¿cuáles son las más importantes? Las más importantes para lo que a nosotros nos interesa. Porque las siete virtudes, obviamente son importantes para toda vida cristiana. Pero, cuando hablamos de las virtudes en relación con la vida espiritual, ¿cuáles son las más importantes? Eso es lo que vamos a responder con la ayuda de Dios en esta sesión. Por eso esta sesión se llama Elenco de virtudes más recomendadas. ¿Qué criterio vamos a seguir? Bueno, resulta que, como hemos comentado desde nuestra primera clase, nosotros tenemos grandes santos que han hablado de estos temas. Entonces, uno se da cuenta que ya en la Biblia aparecen muchas recomendaciones. Después usted se da cuenta que aparecen grandes santos. Por ejemplo, San Gregorio Magno tiene una obra que se llama Las Morales. Y es como enseñarle a la gente qué significa ser cristiano. Bueno, San Gregorio Niceno, ahora dudo de si es Niceno o Nacianceno, uno de los dos, siempre se me confunden, tiene una obra, me parece que es Nacianceno, Nacianceno tiene una obra que es específicamente sobre cómo es la vida del cristiano, el perfecto modelo del cristiano. Y luego San Agustín, pues tiene volúmenes y volúmenes sobre esto. Y así uno puede encontrar muchos otros santos. Hay que destacar a San Bernardo, por ejemplo. Bueno, cuando tenemos tantas recomendaciones, nosotros podemos hacer una selección. Vamos a decir que esto que les voy a presentar es una selección desde una perspectiva claramente personal. ¿Sí me explico? Es decir, esta es la selección de este fraile servidor de ustedes. Seguramente otra persona que ha hecho otros estudios, quizás más amplios, haría otras recomendaciones. Yo les voy a recomendar ocho virtudes que parece que son muy importantes, muy importantes. Usted dirá, bueno, pero antes recomendamos siete y ahora ocho. A ver, las siete que dijimos son como siete columnas. Estas ocho están tomadas de distintos puntos del árbol y son virtudes que tienen que ver específicamente con la vida espiritual. ¿Cuál es la primera de ellas? Vamos entrando en materia. Yo tengo aquí mi resumen, para que no se me olviden. No se me vaya a escapar ninguna. La primera es, se necesita fe. Y se necesita una fe recta. Fe recta. Esa es la primera. Recuerde usted que la fe tiene una dimensión existencial, que es la confianza o compromiso que usted tiene con Dios, la alianza que usted hace con Dios. Esa es la dimensión existencial de la fe. Pero hay otra dimensión que es la dimensión doctrinal, el contenido de la fe. Entonces, fe recta es las dos cosas. Que usted crezca en la confianza en Dios y que usted profundice en la fe que cree. Eso es lo propio de la fe recta. ¿Por qué se necesita fe recta? Pues porque dice la Carta a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hubiera que dar una razón cortica. ¿Por qué necesitamos una fe recta? ¿Por qué específicamente tiene que ser recta? Mira, porque si la fe se tuerce, esa es la gran lámpara de toda tu vida espiritual. Si tu fe se tuerce, lamentablemente lo que tú hagas, en vez de acercarte, te aleja de Dios. Acuérdate lo que hemos dicho de la necesidad de impulso. Pero si tú te saliste del camino, cuanto más impulsado estés, más extraviado estarás. Entonces, se necesita una fe recta. Profundizar en la fe. Y crecer en las dos dimensiones de la fe. Acuérdese, dijimos que son existencial y doctrinal. Existencial es crecer en la confianza. Y doctrinal es profundizar el contenido de la fe. Bueno, segunda virtud. Parece que nos va a rendir ahora sí. Todo el mundo está de acuerdo en que se necesita caridad. Pero a caridad también le vamos a poner un adjetivo. Una caridad viva. Caridad viva quiere decir una caridad que impacta tu vida. que tú puedas decir al final de cada día el amor me movió. Lo que hice, lo hice por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo. La caridad viva siempre se traduce en obras. Siempre se traduce en acciones. Estamos acostumbrados a hablar del amor fundamentalmente como un sentimiento. Esa es la costumbre en nuestro tiempo. Pero hay que saber que en el contexto bíblico el amor tiene que ver fundamentalmente con obras. Al examinarnos debemos pensar ¿qué me ha movido? ¿qué amor me ha movido? Eso hay que preguntárselo. Estas dos características estas dos virtudes que hasta ahora he nombrado y todas las que vamos a nombrar hay que aplicarlas también a las personas que de alguna manera van a guiarnos vivas o muertas cercanas o lejanas. Nosotros tenemos que hacernos ese tipo de preguntas. Preguntas como esas. Esta persona, este autor tiene fe viva tiene fe recta perdón fue la expresión que utilizamos ahí fe recta ¿esta persona tiene fe recta completa la fe de la iglesia? Es verdad que un gran santo como santo Tomás puede tomar incluso un pagano como Aristóteles y puede encontrar cosas buenas pero yo no tengo que presumir de que yo soy santo Tomás sobre todo cuando estamos empezando es bueno buscar autores que sean seguros que para eso están los doctores de la iglesia y para eso están los padres de la iglesia. Entonces yo tengo que hacerme ese tipo de pregunta ¿esta si tiene fe recta? ¿esta es la fe de la iglesia realmente? Es muy triste reconocer que en los tiempos en que vivimos muchas veces los autores más populares y los más vendidos no necesariamente son los que mejor exponen la fe de la iglesia hay que tener ese cuidado Entonces uno tiene que hacerse esa pregunta o sea que cada una de estas virtudes hay que mirarla por decirlo así hacia adentro que yo la esté viviendo y hacia afuera en aquellos que van a tener alguna influencia en mí por ejemplo repito libros o películas o páginas de internet o blogs o o también pues sacerdotes directores espirituales etcétera yo tengo que mirar que haya eso y lo mismo tengo que preguntarme con respecto a la caridad tengo que preguntarme si hay caridad viva en la persona o no la hay esta persona o sea que amor se le nota es una gran referencia cuando uno ve por ejemplo de un sacerdote cuando uno ve que tiene verdadero amor por los necesitados tiene verdadero amor por los pecadores tiene verdadero amor por los enfermos o sea en general amor como el de Cristo los amores de Cristo están muy claros entonces si yo veo que el sacerdote que esa persona que me está inspirando esa confianza tiene ese tipo de amor esa es una señal positiva hay que buscar muchas señales positivas pero una señal positiva es esa se le nota ese amor se le nota porque hace lo que hace y esa sensibilidad Dios te la va a dar porque creemos firmemente que Dios te va a dar esa sensibilidad para que reconozcas y disiernas porque el que está más interesado en tu santidad es Él que te ama tanto es Él el que más quiere que tú seas una historia de éxito una historia de victoria Él es el que más quiere que tú seas una obra preciosa para eso te hizo Él no te hizo para que fracasaras Él te hizo para que fueras una historia de su amor una historia de su gracia entonces Dios si tú te dispones Dios te va a dar ese olfato Dios te va a dar ese discernimiento para ir encontrando que esta persona pero hay que hacerse las preguntas ¿tiene fe recta o no tiene fe recta? ¿tiene caridad viva o no la tiene? por eso la iglesia por ejemplo cuando se trata de estos hechos extraordinarios como apariciones locuciones cosas así parecidas sobrenaturales uno de los criterios que utiliza la iglesia es hacerse esta pregunta antipática la pregunta antipática es ¿qué interés puede estar moviendo esta persona? y créanme que se han encontrado como se dice popularmente ollas podridas incluyendo nuevos movimientos en la iglesia ¡ay! eso sí que duele fundador de tal comunidad pero mira que era lo que estaba buscando en realidad y con una con un porcentaje bastante alto yo tengo yo tengo precisamente ahí en mi celular tengo un documento sobre eso un porcentaje altísimo de fundadores metidos en unos líos sexuales terribles fundaron movimientos incluso internacionales y tienen sede en una parte y sede en otra y sede y sede pero también ellos cedieron entonces ahí es donde está el problema ¿ve? entonces muchas sedes pero también cedieron entonces es complicada la cosa uno tiene que saber qué tipo de amor tiene la persona qué tipo de amor qué es lo que mueve a esta persona uno siempre puede equivocarse pero si uno va creciendo y está orando y uno se está examinando en esto y está examinando a la persona es muy difícil que Dios te deje equivocar muy difícil además hay que tener en cuenta otro detalle y esto vale especialmente para mis amadas religiosas y es que hay una tendencia en todos pero muy especialmente en el varón hay una tendencia a buscar seguidores y a buscar sobre todo seguidoras y créanme que las seguidoras pueden hacer muchísimo bien cuando se trata de cosas buenas pero pueden hacer muchísimo mal cuando se trata de cosas malas es sabido por ejemplo que este sacerdote que vivió a finales del siglo tercero y comienzos del siglo cuarto el conocido arrio el del arrianismo pues el arrianismo llegó a hacer un movimiento eso lo hemos comentado me parece en alguna otra ocasión porque una gran cantidad de mujeres consagradas las llamaban vírgenes consagradas en aquellos tiempos una gran cantidad de vírgenes consagradas eran absolutas fanáticas de arrio uno tiene que tener una cierta distancia y hay que preguntarse que mueve a esta persona porque tal vez no le mueve el dinero tal vez no tiene desórdenes sexuales ni afectivos particularmente grandes pero tal vez tiene un ego un ego que él necesita expandir expandir y a veces uno oye hablar a algunas personas quizás uno se equivoca quizás uno está juzgando mal por supuesto que yo puedo equivocarme como todos pero hay veces que yo me preocupo cuando oigo algunos fundadores o personas que están iniciando obras y entonces tenemos esto y vamos a abrir aquí y el año entrante va a ser muy interesante porque vamos a abrir en tres países y vamos y vamos a crecer y yo en medio de todo vamos a crecer y a crecer y uno siente que lo que está creciendo sobre todo es el ego de la persona entonces ese es un desorden en el amor yo tengo que preguntarme qué es lo que ama realmente esta persona eso se nota en muchas cosas además ustedes tienen la ventaja de que siendo mujeres son muy observadoras las mujeres son muy observadoras eso es así entonces una mujer observadora se da cuenta de muchas cosas se da cuenta de cómo es la oración cómo celebra la misa cómo celebra la adoración usted va dándose cuenta de todo eso usted tiene que estar atento a eso para mirar dónde está el amor este tipo bueno un sacerdote respetico este sacerdote qué amor tiene qué le mueve qué le mueve eso se nota también tiene la conversación uno entra en conversación con la persona y hay personas que sólo hablan de su trabajo de su oficio entonces yo trabajo en un colegio y mi colegio y el colegio cuando lo fundamos al principio teníamos sólo 90 estudiantes y ahora tenemos 900 y antes tenía y sigue y habla y habla de su colegio y el colegio y el colegio y el colegio subió el colegio bajó el colegio y yo espero que me entierren en el colegio entonces usted entonces usted oye y oye y no lo va a juzgar solamente por eso pero usted dice usted dice bueno pero y Cristo dónde está en la vida de esta persona el evangelio dónde está la santidad dónde está ve esos son criterios esenciales de vida espiritual o sea que todas estas y son ocho todas estas uno tiene que examinárselas uno cómo estoy yo en qué estoy creciendo en qué no estoy creciendo pero también con las otras personas en tiempos un poco más normales resulta que los locutorios se convierten en lugar de intercambio de opiniones y llegan muchas noticias y llegan muchos movimientos y aparecen muchos laicos ahí también hay que discernir ahí también hay que discernir porque acuérdese que lo mismo que hacen con los sacerdotes quieren hacer también con las religiosas o sea quieren que ustedes se matriculen en todos los movimientos quieren que ustedes se matriculen en todo lo que existe en una cosa que estoy fundando entonces hermana para que por favor usted se haga parte de esto y usted le responde pero es que ya soy parte de 83 movimientos no hay problema no hay ningún problema en el 84 me queda bien no le cae mal entonces usted tiene que discernir eso porque es que eso le pasa a los sacerdotes y le pasa a las señoras acuérdense que hay señoras en este mundo hay unos seres humanos conocidos como señoras las señoras señoras piadosas entonces las señoras piadosas andan con su movimiento y tal y eso es una cosa intensa y a veces lo único que quieren es que crezca el movimiento sobre todo ese es el discernimiento más importante esta persona quiere que crezca su movimiento quiere que crezca la gloria de Cristo porque así como el padrecito es que yo conocí un padre que solo hablaba de su colegio por eso di ese ejemplo porque es que es impresionante hablamos como dos horas porque yo estaba en la parroquia de él de esas dos horas minutos 54 fueron hablando del colegio los otros 6 minutos fue que tuvo que ir al baño tomarse un tinto lo que sea entonces que quiere decir eso así como hay sacerdotes que solo hablan de su colegio así también hay personas y laicos que solo hablan de su movimiento y mi movimiento y entonces uno dice bueno pero a ver donde está Cristo ahí es que Cristo no está con ningún movimiento exclusivo Cristo pertenece a toda la iglesia entonces cuando una persona solo está en una cosa y en una cosa que puede pertenecer al rango de los sacerdotes o si no a ese otro rango amplísimo conocido como las señoras hay que estar atentos a eso bueno tercera virtudes que recomiendan los santos estamos viendo el elenco de virtudes más recomendadas aquí tengo la número 3 en dentro de esta escala la número 3 obviamente esa si era fácil de descubrir la número 3 es la la que la oración obviamente oración entonces por eso te decía que no se puede quedar uno solo con los 7 pilares que vimos la vez pasada porque esta virtud por ejemplo es así es así bueno y que cuidado debe tener uno especialmente en la oración que es lo que más debe buscar uno en la oración miren a la edad avanzada en la que yo me encuentro he llegado a la conclusión de que el consejo de San Benito a sus monjes en la regla es absolutamente del Espíritu Santo absolutamente el Espíritu Santo ese consejo en latín se dice mens concordet voci que tu corazón concuerde con tus palabras eso tiene demasiada sabiduría pero tuve que llegar a esta edad avanzada para realmente apreciar un poco lo que quiso decirnos nuestro gran maestro bendito en la gloria San Benito de Nurcia San Benito hay que quererlo mucho es un hombre grande es un hombre grande es un regalo del Espíritu Santo para todos los siglos San Benito tiene esa frase expliquemos esa frase porque es la frase que más últimamente puedo decir bueno desde hace ya tiempo es la frase que más me orienta sobre la oración ¿qué significa que tu corazón concuerde con tus palabras? significa tres cosas significa en primer lugar que al corazón hay que educarlo y que la educación te la da la iglesia cuando te concede algo maravilloso que se llama liturgia al corazón hay que educarlo pensemos en una persona que ha entrado a un monasterio entró con buena voluntad seguramente no tenía ni idea de donde estaba parado difícilmente podía responder como se llama pero entró al monasterio ahí entró vio la puerta abierta entró bueno esa persona esa persona que no sabe ni donde está parada esa personita tiene un corazón hecho por Dios un corazón que Dios quiere hacerlo altar de incienso lugar de su espíritu triunfo de su evangelio es lo más bonito que puedo decir de tu corazón no me va a salir nada más bonito hoy Dios quiere hacer de tu corazón altar de incienso templo del espíritu y triunfo del evangelio pero tu corazón no está hecho si tú llegaras con un corazón perfecto al monasterio si tú llegaras con ese corazón tú no necesitarías hacer ni postulantado ni noviciado ni votos ni nada de eso simplemente lo que habría que hacer es de una vez nombrarte priora llegó la priora por favor nómbranla ya estarías perfecta es más no necesitarías ser priora estarías lista para morirte porque estabas perfecta tu corazón es una obra de Dios Dios hizo tu corazón y Dios quiere perfeccionarlo pero tu corazón no llegó perfecto entonces como no llegó perfecto Dios tiene un camino lo que hemos dicho desde el principio yo les advertí que íbamos a repetir mucho esa expresión Dios tiene un camino y ese camino es hacer santo tu corazón y que tu corazón sea santo significa que sea altar de su incienso que sea templo de su espíritu y que sea triunfo de su evangelio eso es lo que Dios quiere de tu corazón una vez que tenemos claro que eso es lo que Dios quiere entonces tu corazón tiene que ser formado porque no llegó formado si ya llegara formado no necesitarías formación tu corazón necesita ser formado y cuáles son esos instrumentos de la gracia los instrumentos privilegiados de la gracia porque Dios se vale de muchas cosas de muchas cosas pero los instrumentos privilegiados de la gracia para trabajar en ti son los que se encuentran en la liturgia en la liturgia tiene esta frase preciosa ahora yo no sé si es de San Agustín me parece que sí para que el hombre alabara a Dios dignamente se dignó Dios alabarse o sea con los salmos que nos dio entonces eso quiere decir que los instrumentos las herramientas de Dios para que mi corazón se vaya modelando para que mi corazón pueda responder adecuadamente ¿a qué? al impulso del Espíritu y el impulso del Espíritu ¿cuál es? que yo pueda ser altar de su incienso templo de su Espíritu y triunfo de su Evangelio entonces eso fue lo que enseñó el gran San Benito háganme el favor de querer más a San Benito San Benito dijo eso por eso dice mens concordet voci tiene que concordar o sea tu mente tiene que educarse con lo que tú estás diciendo el primer sentido entonces es ese ¿cómo fue que lo enunciamos? creo que usted lo escribió ¿no lo escribió? dijimos que tenía tres interpretaciones lo de mens concordet voci la primera es voy a llorar no, eso no esa es la meta del corazón esa es la meta del corazón pero ¿cuál es el primer sentido? el primer sentido es que tu corazón no que tu corazón que tu corazón tiene que ser educado ese es el primer sentido no se me pierdan porque entonces mi corazón sufre bueno entonces primero que el corazón hay que educarlo segundo segundo que el corazón debe entrar en sintonía con la iglesia todavía le voy a dar una palabra más bonita que sintonía en sinfonía con la iglesia es exactamente lo mismo que sucede en el coro donde se cantan los salmos es eso tu voz se une a la voz de otros tu voz se une a la voz de otras y a través de esa unión de voces tú aprendes hacer iglesia porque el matrimonio de jesucristo las bodas del cordero son con la iglesia entonces en la medida en que mi voz mi corazón todo mi ser sintonizan con la iglesia yo estoy viviendo verdadera espiritualidad de unión con Cristo y el tercer aspecto que debemos destacar de la frase de San Benito estamos en este capítulo de la oración el tercer aspecto que hay que destacar es que nuestro corazón necesita ser purificado nuestro corazón necesita ser purificado no todo lo que circula por tu corazón le agrada a Dios no todo hay cosas que pasan por tu mente hay cosas que pasan por tu corazón y no le gustan a Dios a medida que tú vas tomando las palabras de la escritura las palabras de la liturgia y las vas haciendo tuyas cada palabra de Dios que entra es palabra que te limpia por eso cual era la terapia de sanidad que preferían los antiguos monjes del desierto era muy sencilla aprendase la biblia santifique usted su memoria a medida que su memoria se va llenando y se va llenando y se va llenando de toda esta belleza de la palabra de Dios cuanto más entra de Dios más sale basura más sale mentira más sale engaño más sale la trampa más sale todo lo que no le agrada a Dios y no te sirve a ti ustedes se dan cuenta que la frase de San Benito realmente es muy sabia de que nos habló entonces la frase de San Benito de tres cosas que mi corazón necesita ser educado pues para alcanzar lo que dijimos el altar de incienso el templo del espíritu y el triunfo del evangelio mi corazón necesita ser educado segundo yo necesito aprender a ser iglesia porque la esposa de Cristo es la iglesia y tercero necesito ser purificado y para que salga de mi lo que estorba tiene que llegar lo que me hace falta hasta bonita es esa frase para que salga de mi lo que estorba tiene que llegar lo que hace falta y lo que a mi me hace falta es Dios lo que a mi me hace falta es su palabra entonces yo tengo que llenarme de esa palabra bueno ese es el consejo que damos aquí sobre la oración pasemos a la virtud número cuatro la hermosa virtud número cuatro de esta serie es pues muy parecida el silencio de las cosas más difíciles el silencio cultivar el silencio ay Dios nos cuesta mucho a todos nos cuesta mucho pero usted haga el ejercicio yo he tratado de hacerlo haga el ejercicio de recorrer autores antiguos de los aprobados por la iglesia de los que son firmes no cualquiera usted busque esos autores y verá que todos recomiendan el silencio que es necesario el silencio es necesario eso es así sin silencio no puede haber crecimiento ¿por qué? parece que la razón principal es porque el silencio está unido en la tradición cristiana ojo que no estoy hablando de silencio budista en otra charla vamos a hablar de ese tipo de espiritualidades orientales que tratan de meterse en los monasterios y en todas partes yo no estoy hablando de eso estoy hablando del silencio cristiano estoy hablando del silencio en sentido bíblico y el silencio en sentido bíblico siempre está unido a la escucha a la escucha el silencio es la disponibilidad del alma no puede haber verdadera no puede haber verdadera espiritualidad si no hay silencio se requiere el silencio ojo me permito recordarle aquí que todas estas virtudes funcionan hacia adentro y hacia afuera entonces cultive usted el silencio pero cuando usted vea una determinada espiritualidad cuando usted vea un estilo litúrgico cuando usted vea una persona que no sé tiene cierta fama y tal y liderazgo lo que sea usted haga esa pregunta ¿dónde está el silencio en la vida de esta persona? no para hundir no para criticar no para juzgar simplemente es más si Dios le da a usted la gracia de tener verdadera amistad espiritual con otras personas hombres o mujeres esto también le sirve para eso eso también le sirve por ejemplo la buena amiga de Siena ella le hacía corrección fraterna a don Raimundo al beato Raimundo de Capo le hacía corrección fraterna mire usted aquí ojo con esto cuidado con esto ella le hablaba y Raimundo era doctor en teología fue maestro de la orden era una de las autoridades más grandes que tenían los dominicos de la época y Catalina ustedes ya saben cómo era ella ella si tenía que hablarle al papa le hablaba al papa entonces no se mire cuando yo digo que esto hay que examinarlo hacia afuera por favor no me interpreten eso como que usted por allá entre la túnica y el escapulario usted dice no le creo no es para que usted por acá ya en su interior usted llegue a la conclusión no no hay que creerle a él ya sé todo el mundo está equivocado yo estoy en lo correcto no esto es para servicio para servicio tuyo y para servicio de la persona entonces donde tú ves que hay una persona que está en ese en esa conversación permanente hay algo que falta entonces silencio silencio se necesita vamos con la quinta la quinta todo el mundo habla y tienen toda la razón para hablarlo se necesita humildad uno a medida que va pasando la vida tiene sus frases preferidas sobre la humildad mi actual frase preferida se la voy a compartir con mucho gusto sin costo adicional le voy a compartir mi frase preferida sobre la humildad es la humildad te hace capaz de imaginar el mundo sin ti a ver no es la frase más profunda del mundo pero piénsela un poquito y verá que es una frase buena la humildad te hace capaz de imaginar el mundo sin ti porque en el fondo de todas las soberbias que es lo que hay que uno se considera indispensable es decir la soberbia te hace imaginar un universo en donde tú tienes que estar y tienes que estar en todo y la única manera de estar en todo es estar en el centro la única manera esa es la soberbia entonces lo que me gusta de esa frase ¿cómo es que dice la frase? usted que es la lectora oficial por favor la humildad te hace capaz de imaginar el mundo sin ti exactamente esa frase no es mala esa frase es buena esa frase le ayuda a uno a situarse y a decir oiga pues yo no soy indispensable todo es regalo todo es regalo entonces por ejemplo si yo muriera ¿qué debe pensar una monja? si yo muriera en primer lugar alcanzaba más la comida bueno está un poquito superficial pero pero la humildad es indispensable la humildad es que Dios resiste ya esa la citamos ¿no? cuando hablamos de la soberbia Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes para aprender de humildad no hay sino que mirar a Jesús y a María sobre todo sobre todo yo no sé pues todo lo de Jesús nos conmueve tanto pero esa María esa bendita Santísima Virgen María es tan impresionante nada más en esa frase nos dijo todo ¿no? aquí está la esclava del Señor eso es demasiado hermoso eso es demasiado hermoso o sea ¿cómo puede haber una espiritualidad que no que no tome en cuenta ese elemento en ese elemento está está todo bueno está el comienzo hay que ir sumando todo esto entonces fíjate si uno cultiva estas virtudes estas son virtudes las más recomendadas por algo los santos recomiendan esto sexta la número seis es la sencillez muy parecida a la humildad de sencillez se habla también en nuestro Padre Santo Domingo hoy lo hemos mencionado mucho procediendo siempre dice Jordán procediendo siempre por la vía de la sencillez la sencillez ¿cómo puede uno cultivar la sencillez y por qué es tan importante? mira la sencillez es importante por muchas razones en primer lugar la sencillez por ejemplo en la palabra es humildad es un ejercicio de humildad si tú puedes decir las cosas de una manera sencilla significa número uno que si las entiendes número dos que quieres que te entiendan y número tres que no tienes una opinión falsa sobre ti mismo la sencillez es clave y esto que digo de la palabra vale para todo nuestro comportamiento la sencillez es clave el que sabe hablar con sencillez demuestra tres cosas que son primera que si entiende lo que está diciendo si una persona puede explicar algo en palabras sencillas ¿qué quiere decir? que si lo entiende segundo que si quiere que lo entiendan y tercero que no quiere que se tenga de él una opinión más alta de la que es pero esto lo decimos de las palabras pero vale para todo la manera de portarnos la manera de ser la manera de obrar la sencillez hace que tú seas una persona accesible una persona complicada cada complicación ¿tú sabes de dónde viene la palabra complicación? no sabes tal vez la palabra complicación es de la misma familia de aplicar replicar etcétera plica que es una plica en latín una plica es un pliegue una persona complicada es una persona con muchos pliegues no se sabe realmente qué es lo que es o qué es lo que quiere es una persona replegada es la misma familia la sencillez hace que tú sientas que la persona no está escondiendo nada es una persona a la que conoces es una persona que te inspira confianza la vía de la sencillez séptimo el tiempo se nos acabó hoy nos pasamos del tiempo Dios mío necesitamos obviamente constancia la constancia constancia que significa perseverancia constancia que significa capacidad de volver a empezar constancia que significa huir de la veleidad y del capricho evitar a toda costa el capricho eso también se dice de Santo Domingo no recuerdo las palabras exactas pero es parecido a esto una vez que sabía que algo le agradaba a Dios no dejaba de hacerlo eso se dice de Santo Domingo y que nos dice nuestro Señor Jesucristo nos dice el que persevere hasta el fin se salvará entonces hay que cultivar la constancia las explosiones de entusiasmo o los abismos de tristeza eso de que hoy estoy desolado mañana estaré eufórico no así no así no más bien la constancia más bien la constancia la perseverancia dejarle el fruto a Dios a mí lo que me corresponde es sembrar yo le dejo el fruto a Dios y por último porque nos tocó resumir nos faltaba una que la menciona entre otras nuestra amiga de Ávila el servicio si todo lo que yo estoy haciendo por mi perfección digo yo perfección creo yo que voy para la perfección pero no hay dimensión de servicio en que estás en que estás realmente la capacidad de practicar el amor al prójimo desde tu propio campo desde tu propio punto de vista bueno ahí tenemos ese pequeño elenco de esas hermosas ocho virtudes que son de las más recomendadas por los santos de las más recomendadas no hemos querido hacer demasiado larga esta lista pero yo creo que esta lista le dice a uno mucho de que es lo que uno tiene que cuidar y de como no se puede fiar demasiado cuando falta alguna de ellas hace el experimento que ya el tiempo no nos da pero hace el experimento de tratar de quitar una de estas y verás que de inmediato uno siente desconfianza aún una tan tan simple como es la sencillez una persona que es como innecesariamente complicada que está tratando de esconder entonces realmente estas virtudes que son de las más recomendadas nos hablan de una vida espiritual seria sólida y fecunda gloria al padre al hijo y al espíritu santo como ya en el principio lo voy a decir por los siglos de los siglos amén del siglo